La firmeza en la dirección al bien, que es lo propio de una virtud, La firmeza en la dirección al bien, que es lo propio de una virtud, le sobreviene a la esperanza sólo en cuanto que es obra de Dios y se dirige a Dios, es decir, en cuanto que es virtud teologal. No todo esperar es virtuoso, eso lo podemos comprender fácilmente. Podemos esperar muchas cosas y no por eso somos mejores personas, no por eso tenemos una virtud. Santo Tomás funda el hecho de que la esperanza es una virtud en que alcanza la regla del bien, la regla trascendente última del obrar, que es Dios. La esperanza alcanza a Dios en cuanto que esperamos un bien fundados en su auxilio y de ese modo entonces nuestro obrar se hace bueno, se hace recto, se hace virtuoso. En cuanto esperamos algo, auxiliados por la ayuda divina. Nuestra esperanza entonces alcanza a Dios mismo, que es la regla, el fundamento del bien y por lo tanto de toda virtud. Dicho de otra manera, podemos decir que el que espera tiene a Dios ya, aunque todavía no lo posea, porque ya, hoy, ahora cuenta con su auxilio. Este análisis nos permite descubrir, profundizar en lo que Santo Tomás presenta como el acto propio de la virtud, de la esperanza, que lo analiza particularmente cuando trata de la esperanza como pasión. Y se refiere a que lo propio de la esperanza no es tanto el esperar en sí, sino el expectare, es decir, poner la atención, la esperanza, en que ese bien que se espera, se lo espera por otro. El expectare, en una etimología un poquito, tal vez, curiosa, dice esperar a valio, a valio expectare, esperar que ese bien lo consigamos con la ayuda de alguien. El impulso, entonces, hacia Dios no deja de ser, desde un punto de vista psicológico, fundamental. Tendemos hacia el bien, buscamos ese bien esperado, pero lo esperamos conseguir a partir de la ayuda que Dios nos da. De este modo, entonces, la relación de confianza con Dios, en cuanto a auxilio, en cuanto a ayuda que Él nos da, se vuelve decisivo para definir el carácter virtuoso de esta virtud teologal de la esperanza.